Me le quitaron la vida por un bendito celular. Luto en Colombia le apaga la vida a un estudiante del SENA al oponer resistencia al robo de su celular. Al joven Zahid Samuel Cervantes Rubio le arrebataron la vida anoche en el barrio Manantial en Barranquilla por no dejarse robar el celular. Así lo aseguró su padre, Darío Manuel Cervantes, a las afueras de medicina legal, quien dijo que se encontraba solo en el negocio de comidas rápidas que ambos habían puesto desde hace un mes para tener un ingreso extra y salir adelante. Era un joven inteligente, estudioso y muy apegado a su familia. Hace un mes había montado negocio de comidas rápidas junto a su padre en el barrio El Manantial de Soledad con la ilusión de salir adelante debido a que su padre había quedado desempleado. Cervantes Rubio fue auxiliado y llevado a la clínica a Grupa Salud, donde llegó sin signos vitales. El joven estaba atendiendo un negocio de comidas rápidas propiedad de la familia cuando fue abordado por dos delincuentes en moto para robarle su celular. Mi hijo se sentó en la terraza del local porque iba a hacer un pedido de alimentos y lastimosamente se acercaron los asaltantes a hacer sus fechorías. Lastimosamente, esta es la realidad de Colombia. ¿Dónde están las leches? ¿Los policías? En cualquier lugar están atracando, expresó Darío Cervantes. A su hijo lo calificó como un joven con proyección, estudioso, estudiaba, trabajaba, tenía mucha proyección en el negocio. Montamos el negocio hace un mes, teníamos muchas ilusiones de salir adelante, de mejorar nuestra calidad de vida, subrayó. Actualmente, el joven estudiaba electricidad industrial en el SENA. Un desafortunado suceso que ha tenido como consecuencia el peor de los desenlaces y que ha dejado una gran tristeza en todos aquellos que no cierran. Nuestras más sinceras condolencias para familiares, amigos, paz en su alma.